Yo me siento muy satisfecha por esta edición, por esta segunda edición, porque no solamente los resultados han sido muy buenos, la gente ha quedado muy satisfecha, más allá de que siempre hay algunas cuestiones para ir resolviendo y para ir mejorando para el otro año. Los objetivos que nos habíamos planteado respecto a las cuestiones de tener que reestructurar errores o avenencias que habíamos tenido en la edición anterior, que era la primera, que estábamos inexpertos, que nunca lo habíamos realizado, esas cuestiones se subsanaron. Quizás haya otras que pulir y que están relacionadas sobre todo al ingreso a la gente, al tema de las entradas, de la ubicación en las mesas, que se comparte esta tarea un poco con el Cruz Amartín, quienes están llevando a cabo el tema de bufete. Por ejemplo, estas cuestiones creo que todavía las tenemos que seguir limando para mejorar el servicio a la gente. El servicio de bufete ha sido muy bueno este año, tiene que ver un poco con la organización de las entradas, lo que realmente por ahí en el momento, como tenemos actividades que son pagas y otras actividades que no lo son. Cuesta mucho cuando la gente ya está dentro, digamos, del predio, del salón, ¿no es cierto?, tener en cuenta esas cosas. Y a veces la gente se enoja, a veces la gente no encuentra el lugar que quería o no encuentra el momento para adquirir la entrada. Bueno, esas cosas reconozco que hay que modificarlas, seguir dándole, buscándole la vuelta para encontrar una mejor solución. Pero en lo que respecta a lo artístico, en la presentación de la gente, la veedora Julia Markovich, que realmente estuvo con nosotros trabajando a la par, sin ningún tipo de inconvenientes, al contrario, tratando de solucionar cuestiones que hacía a la operatoria de las planillas, de la admisión de la gente para el baile, del seguimiento de las distintas categorías. Además, realmente ha sido un trabajo placentero, te diría, con respecto a las exigencias que uno tiene que cumplir por ser sede de Tango Buenos Aires, pero que a su vez ellos trabajan junto con nosotros, ¿no?, para que esto salga bien. Y también una devolución positiva por parte de ella y también por parte del delegado del Ministerio de Cultura de la Nación, que acompañó a la Orquesta Sanssouci, que realmente dejó un muy buen mensaje para todo el grupo de trabajo, lo bien que habían sido atendidos, lo bien que había estado todo en el escenario, con respecto, no es cierto, al sonido, a la preparación del lugar, a los tiempos que se cumplimentaron. Así que, bueno, esas satisfacciones tienen mucho valor para nosotros, que vuelvo a repetirte, estamos casi empezando a entrenarnos en esto, porque era una actividad que ninguno de nosotros lo hacía. Y, bueno, el grupo también se viene afianzando respecto a saber qué tipo de función tiene que cumplir. Somos un grupo grande que siempre apoyamos al área de cultura para que esto salga bien, porque es un evento muy importante. Y este año, también con un casi recorte presupuestario, porque nos habíamos puesto como objetivo que el mismo presupuesto que se había utilizado para la primera edición del año pasado, este año se compartió con los eventos del Bicentenario. También eso es un objetivo importante para cumplir cuando uno está planteando, ¿no es cierto?, ajustes, está planteando siempre trabajar con la mejor opción al menor costo posible. Y creo que la propuesta que se le ha brindado al público ha sido excelente desde lo artístico, tanta la gente que ha venido a cantar, que cada noche hemos tenido un representante muy destacado. Los grupos que han de la apertura a cargo de nuestro grupo de bailarines, ¿no es cierto?, que es el taller municipal que está a cargo de Patricio Barrios, y yo creo que lo que más rescato de esta presentación es que pudieron mostrarle a la gente que todos podemos bailar, ¿no? Que esto no era un grupo de profesionales eximios, sino que son aficionados que realmente hacen de esto el placer de bailar y que podés tener la edad que sea, podés tener la condición que sea, que podés estar bailando, y creo que eso se vio vislumbrado en el inicio del certamen. Y bueno, después con el cierre del Baleo Horizonte, que ya lo habíamos invitado en el Provincial de Folclore, y que realmente hacen una puesta en escena excelente. Así que bueno, creo que he hablado con mucha de la gente que estaba presente, que nos ha acompañado casi toda la mayoría de las noches, ellos han quedado muy satisfechos, nos han hecho algunas sugerencias que vamos a tener en cuenta para futuras ediciones, pero bueno, creo que ha sido muy positivo. El año pasado habíamos tenido poca participación, digamos, de Marco Juárez en la pista. Este año ya Patricio Barrios con Carlos Rochaix han participado en varias de las categorías y obtuvieron un segundo premio en lo que es tango escenario. Así es, la verdad que con muchísima satisfacción, si bien nosotros teníamos todo puesto el corazoncito para que fueran ellos los ganadores, quedaron en segundo lugar, pero bueno, con muy destacada participación. Y también, a colorado de lo que vos decís, también hubo mayor participación de la ciudad de Marco Juárez a concurrir a los espectáculos. El año pasado se notaba un alto porcentaje de gente que era de la región y este año realmente respondió mucho más el público de Marco Juárez. Lo cual, bueno, es muy importante, ¿no? Bien, le sigue siendo la noche fuerte la del sábado, donde también, además de la gente de Marco Juárez, que fue de buena manera y mucha, había gente también que vinieron de algunos lugares alejados de aquí de la zona a bailar, que son los milongueros que no se pierden una. Así es, quien está en el rubro del tango conoce muy bien y conoce la importancia de tener la orquesta en vivo San Susi y conoce a los cantantes y le gusta la milonga y se quedaron hasta las cuatro y media de la mañana bailando. Bueno, eso realmente trae muchas satisfacciones, ¿no? Porque uno hace este tipo de eventos, no solamente porque nos hemos adherido a una propuesta que nos ha hecho Buenos Aires, sino porque justamente creíamos que el objetivo no era solamente cultural, sino generar todo un movimiento en la ciudad. De hecho, estuvimos hablando con los comerciantes, hubo mayor concurrencia de gente en los bares, en los restaurantes, los hoteles estaban colmados. Y bueno, esto es un poco el propósito también que tiene poder implementar y afianzar esta fiesta una vez al año para generar, digamos, todo este beneficio compartido. La última. Hablaste de la gente, ¿pero se puede poner un número a la cantidad de gente que trabajó para poder hacer el festival? Un centenar de personas. Bueno, cien personas seguramente entre todas las áreas, y contamos desde el primer detalle, que es repartir una invitación, por ejemplo, hasta tener en cuenta cuestiones que son organizativas, atender a la gente que está en los hoteles, atender a la gente, a los participantes, tener en cuenta qué van a comer, dónde van a comer, cómo los vamos a asistir. Absolutamente cada uno de esos detalles es más o menos una cantidad de cien personas las que se mueven. Y bueno, tuvimos 37 parejas este año inscriptas, lo cual también es un muy buen número, que ha superado nuevamente las otras sedes que hay en el país, y con una alta concurrencia de público el día sábado principalmente. Y me quedé con mucha satisfacción ayer al ver que la gente fue a ver el concurso. No había pasado esto en la primera edición, la gente llegó al final, como al cierre, al espectáculo de cierre, de la jornada, y se quedó con las ganas. Mucha gente decía, ay, mira, ganó. Todo el mundo comentaba a la pareja que había ganado, y no lo había ido a ver. Este año la gente a las 6 y media de la tarde estaba en el club esperando a ver a los concursantes, ver la semifinal y la final, y ahí se quedó para después todo el espectáculo de cierre.